Lo que se propone es preparar, inspirar y preparar a los jóvenes para que tengan éxito en su futuro. Esto la Fundación lo hace a través de distintos programas educativos que hacemos en general con escuelas de toda la provincia de Córdoba. Y nuestros programas versan sobre cuatro ejes. Lo que es el emprendedurismo, la preparación para el trabajo, la educación financiera y las habilidades digitales. Lo que nosotros trajimos hoy se llama Desafío de Innovación. Es el único programa presencial que está haciendo la Fundación hoy en día. El resto versan mucho sobre lo que es la virtualidad o un formato más híbrido. Y es un programa de alto impacto que consta de una jornada de un día. Y le proponemos a los estudiantes que creen un proyecto que dé respuesta a una problemática real de la comunidad o de alguna empresa local o de lo que fuere. Junior en Córdoba en particular, justo el año que viene va a cumplir 30 años en toda la provincia. Junior como organización en realidad surge en Estados Unidos hace como más de 100 años. Así que es una fundación con mucha historia. Y uno de los programas que le da inicio a la fundación, incluso acá, se llama La Compañía. Que es un programa, bueno, hoy en día se llama Aprender Emprender, pero surge como La Compañía. Y surgió para que jóvenes puedan empezar a aprender cómo es tener un propio emprendimiento o una propia empresa. Junior trabaja mucho con lo que es el aprender haciendo. Con brindar experiencias que hagan que los chicos se pongan en la piel de emprendedores. Y puedan como vivir las experiencias que estamos intentando inculcarles, digamos. Con Morteros hace más de 20 años que siempre apuesta a la educación y somos parte activa en la educación de los jóvenes. Este año decidimos hacer así como algo nuevo. Trajimos a Junior Achievement, que es la sexta ONG más grande del mundo en relación a un impacto social. Y bueno, contentos de haber podido traerla. Y bueno, ellos vamos a estar todo un día, toda una jornada donde adolescentes van a aprender. Una capacitación que se llama Desafío de Innovación. Y el aprendizaje no es solo para ellos, que es muy importante, sino de que tienen un gran desafío de poder resolver una problemática que tenemos nosotros como cooperativa. Es resolver qué hacer con el cable de fibra óptica que nos sobra, que no tiene poder de reventa. Y bueno, contentos por la responsabilidad que asumieron todos los colegios en su marcia, así que en ese sentido muy felices. Lo que buscamos es que ganen todos. Estos chicos que son el futuro de la sociedad y que la sociedad crece cuando crecemos todos, tanto los chicos como las instituciones como los colegios. Ganamos todos, como te decía, porque ellos vienen a aprender, los colegios también vienen a aprender. Junior también hace una primera experiencia con nosotros en esta localidad y con con morteros. Y a la vez la cooperativa, que no solo invierte en educación, sino de que confiamos en estos jóvenes que nos pueden resolver una problemática que tenemos. Y bueno, buscamos eso, que sea una ganancia para todos. Y ahí lo que se denomina la atenuación enorme.